Y mire, son vacaciones de verano, está usted loco, desesperado, porque antes era nada más el encierro, pero ahora no sabe qué hacer con los niños, pues bueno, mis queridos compañeritos se lanzaron al desierto de los leones para divertirse, es una buena opción estos días de descanso de los pequeñitos del hogar, vacacionando. Hola, soy Majón, soy Juan Pín, San Pín, y estamos en el desierto de los leones, donde habrá muchas emociones, y esto es... ¡Vacacionando! Dime Vicente, ¿en dónde nos encontramos? Nos encontramos en el Parque Nacional del Desierto de los Leones, que en 1917 fue proclamado por el presidente Venustiano Carranza, y es el primer parque nacional. Y Vicente, ¿cuál es la historia de este gran exconvento? Bueno, primero, que fue creado por la orden de los Caramelitas de Escalzo, que venían de la parte de Europa, ¿no? Segundo, pues, su orden era de un voto de silencio y de contemplación con la parte espiritual. ¿Por qué se llama el desierto de los leones si no hay leones? Porque está lejos de la ciudad y fuera de la gente. El segundo, lo que nosotros hemos entendido, que la gente de los representantes legales de los Caramelitas eran unos licenciados de apellido León. Entonces, por ese motivo, se dice que eres el desierto de los leones. ¿Qué podemos hacer en este parque? La subdirección tiene un servicio que se llama Visitas Viadas, que da la historia del lugar, un recorrido de 45 a 50 minutos. Y es interesante que ustedes, como niños y la gente que nos ve, pues vengan y conozcan la historia. Estamos en la Junta de los Deseos. ¿Qué deseos van a pedir? Que me vaya excelente en mis calificaciones. Irme de viaje. Tener muchos juguetes. Una, dos, tres. Estamos en la Capilla de los Secretos. Acompáñenos. ¿Por qué la Capilla de los Secretos? Se llama Capilla de los Secretos porque eres el único lugar que los Carmelitas podrían comunicarse, porque su voto era de silencio. Es por eso de la de los Secretos. Si te gusta el deporte extremo, puedes venir al desierto de los leones a hacer ciclismo de montaña. Mucha recta, muchas curvas muy sencillas. Híjole, bueno, pues es un deporte que puedes hacer en el cerro, en las montañas. Pero lo más divertido es bajar rápido y con muchos obstáculos. ¿Qué equipo se necesita? Necesitas a veces casco, a veces necesitas rodilleras o no. Por ejemplo, en el cross country, nada más tu bici y es un casco muy sencillo. Chicas, ¿es muy peligroso este deporte? Este, bueno, es tan peligroso como tú lo quieras hacer. Por ejemplo, yo me voy despacito. Hay unos que van muy rápido y hacen rutas muy difíciles. ¿Sabían que en el desierto de los leones hay un ajolotario? ¿En serio? ¡Acompáñenos! Estamos aquí con Paola, ella es médico veterinario y nos va a explicar qué es un ajolotario. Dinos, Paola. Bueno, su nombre común es ajolote de arroyo de montaña. Sus lugares son pozas. Hacemos la extracción de ajolotes, en este caso, para, una, estudiarlos. También para reproducirlos y en algún punto poder liberarlos a su hábitat. ¡Acompáñenme a conocerlos! Este fue el recorreo por el desierto de los leones. ¡Pues muy divertido! ¡Nos vemos en el próximo vacacionando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!